Analistas, politólogos y académicos coincidieron en que José Antonio Mead es la mejor opción para representar al PRI en las elecciones presidenciales de 2018. Señalaron que Mead es el único que puede ser competitivo ante el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador y formalmente es un candidato ciudadano al no tener militancia partidista, lo que se convierte en una ventaja, pues habrá gente no priista que acepte votar por el PRI al ser José Antonio Mead del abanderado. Una hielera con dos cabezas humanas fue abandonada afuera de las instalaciones de Televisa Guadalajara. Sobre el contenedor se encontró un narcomensaje dirigido a un mando policíaco de esa entidad. El hallazgo provocó la movilización de las autoridades, mismas que se negaron a hacer declaraciones al respecto, al igual que la televisora omitió fijar un posicionamiento. Por los hechos se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio contra quien resulte responsable. A partir de este jueves 30 de noviembre, los precios de las gasolinas quedarán liberados en todo México, luego de que la Comisión Reguladora de Energía decidió adelantar la quinta etapa en la flexibilización de ese mercado, con el argumento de que en las zonas donde ya se liberaron los precios, se detecta una tendencia general a la estabilidad, por lo que adelantar la quinta etapa busca acelerar los efectos positivos de la apertura, tales como la participación de nuevos actores y la llegada de nuevas inversiones en los mercados de las gasolinas y el diésel. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y miembros de la Iglesia Católica alertaron por el aumento en el número de desplazados en los últimos días, por el conflicto de límites entre los municipios de Chenaljo y Chalchihuitán en Chiapas, donde según registros más de 5 mil personas de nueve comunidades han oído a las montañas por la violencia en la zona, las cuales están durmiendo en campamentos improvisados y enfrentan escasez de alimentos, entre ellas hay mujeres embarazadas que necesitan atención médica urgente, advirtieron los organismos.